Estamos yendo a realizar el primer festival atlético 5K, todos a correr, Giron 2022. Es un circuito, son por las calles de aquí del Cantón, donde para cumplir los 5 kilómetros tienen que darse 3 vueltas. La carrera se va a desarrollar en 5 categorías, la categoría infantil, adolescentes, libre, máster y vilcavamba. Solo la categoría infantil es el recorrido de 2 kilómetros. La categoría infantil es hasta los 12 años. La adolescente va de 13 a 17 años, la libre va de 18 a 39 años, la máster de 40 a 59 y la vilcavamba mayores de 60 años. En cada categoría vamos a entregar premios económicos. La que más tiene, en el ejemplo, le podemos poner la categoría libre que es 100, 50 y 25, varones y mujeres. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el día de la competencia, pero lo puede también realizar la inscripción en la farmacia señor de Giron, del señor Iván Chacha, que está justamente diagonal a la escuela 27 de febrero, en Corporaciones Unidas del Austro, de la señora Fabiola Vélez y en la carpintería de los hermanos Quesada. El evento se va a desarrollar el día sábado 3 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. El punto de concentración es frente a la escuela Juan José Flores, es la salida y la llegada. Estamos coordinando con el cuerpo de bomberos y la policía nacional para que nos ayuden este día. Hemos pedido el permiso al municipio también para hacer el uso de las calles para poder realizar el evento. Se va a tener dos puntos de hidratación, lo que es acá en el punto de concentración frente a la escuela Juan José Flores y en la casa de los tratados. Y los puntos donde, el punto donde que vamos a recibir el testigo para nosotros poder verificar si es que se está dando ya las tres vueltas o cumplir las tres vueltas, se va a entregar los testigos en el puente 3 de noviembre. Van a recibir un testigo por cada vuelta, entonces, al momento que llega a la meta, tiene que tener tres testigos para cumplir los cinco kilómetros. La inscripción en la categoría infantil es de tres dólares y las otras cuatro categorías es de cinco dólares. Bueno, nosotros estamos proyectados a que haya unas 150 personas solo del cantón porque es una carrera netamente local. Pueden participar también personas que ya vivan dos años en el cantón o trabajen en algún espacio público o privado, pero que ya cumplan los dos años. Habíamos, desde el inicio, ofrecido 50 camisetas a los 50 primeros deportistas, pero hemos realizado otras gestiones, entonces ahora tenemos 80 camisetas. Para poderles entregar las camisetas y los números, esto va a partir del día miércoles 31 de agosto. Lo vamos a realizar aquí en el parque 25 de junio, a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.